esperando quien venga a adoptar estos gaticos acá en siloé mira los gaticos como este señor los gatos con sus crías y las entradas por acá por la de bonos incómodos novena por un barril este es el cementerio san jose de siloé adote un gato adote un gato acá en siloé